Buenas noches, ¿me confirman el audio por favor? Sí se escucha doctor. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ok, si vemos la pantalla. Sí doctor. Muy bien, vamos el día de hoy a tocar un tema que está pendiente que es la insuficiencia renal. Y vamos a empezar nuestro estudio justamente por la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. ¿Cómo definimos a la insuficiencia renal aguda? La lesión renal aguda, ¿sí? La lesión renal aguda se define como un incremento, un incremento brusco, esto es en menos de 48 horas, ¿sí? De los niveles de creatinina por encima mayor o igual a 0.3 miligramos de cilitro. O un incremento de la creatinina mayor o igual al 50%, ¿sí? Del valor normal o un gasto urinario. O un gasto urinario, un gasto urinario que es inferior a los 0.5 ml por kilo hora. Esto durante un tiempo mayor o igual a 6 horas. Así se define la lesión renal aguda, ¿sí? Es el incremento brusco, les decía, ¿sí? Es el incremento brusco en menos de 48 horas de la creatinina a un rango mayor o igual de 0.3 miligramos de cilitro. O un incremento, ¿sí? Mayor o igual al 50% en relación al basal. O un gasto urinario menor a 0.5 ml por kilo hora. En un tiempo sostenido mayor o igual a 6 horas. Así yo defino lo que es una lesión renal aguda, ¿ok? Ahora, en este contexto, normalmente en la insuficiencia renal aguda no podemos estimar la tasa de filtración glomerular. Como sí lo podríamos hacer en la insuficiencia renal crónica o en la enfermedad renal crónica. Y que para eso tenemos fórmulas como el COCROV, como el MDRD, como el CKDEPI. Es decir, fórmulas para calcular o establecer el clírenx de creatinina calculado, ¿sí? O la tasa de filtración glomerular calculada. Aquí no podemos porque los valores son dependientes de la condición clínica del paciente. Es decir, estarán constantemente variando. Para yo poder calcular con estas fórmulas, yo necesito que el valor de la creatinina sea estable, ¿sí? O sea, es decir, si está alto, pero que se mantenga en ese rango. No como en la lesión renal aguda que yo puedo estar sube y baja, sube y baja esos valores, dependiendo obviamente el soporte que tenga este paciente, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. En la insuficiencia renal aguda no calculamos la tasa de filtración glomerular como lo hacemos con las fórmulas de COCROV y CKDEPI, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces les he visto en la práctica que en la insuficiencia renal o en la lesión renal aguda quieren calcular la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, ¿cómo es el estudio? ¿Cómo es el estudio de un paciente en insuficiencia renal aguda? Obviamente, la anamnesis y el examen físico es fundamental. La anamnesis y el examen físico me va a proporcionar información importante como los antecedentes del paciente, ¿no es cierto? Si tiene diabetes, si tiene hipertensión, eso más apunta a un problema crónico, ¿sí? O de pronto el consumo de fármacos, de medicamentos, que pudieron obviamente estar involucrados en el origen de esta falla o de esta lesión renal aguda, ¿ok? Entonces, es importante en este caso la anamnesis y el examen físico. Después, obviamente, habrá que hacer una valoración, ¿sí? Habrá que hacer una valoración de la orina, de las características de la orina. Esto es importantísimo, valorar la orina, puesto que en la orina, en las características que presenta esta orina, podemos nosotros también presumir cierta localización del daño renal, como veremos más adelante, ¿sí? Es decir, ver cómo está la diuresis, ver el sedimento, si hay electrolitos, la osmolalidad, es decir, una serie de características. También es importante en este contexto, ¿sí? Lo que se conoce como el FENA o fracción de excreción de sodio. Este FENA, que no es otra cosa sino o resulta del cálculo, ¿sí? De lo que sería el sodio urinario dividido para el sodio plasmático. Todo esto dividido, a su vez, para lo que es la creatinina urinaria dividido para la creatinina plasmática, ¿ok? Así, calculamos ese ión de excreción de sodio, que de una u otra forma me va a permitir, si es menos del 1%, esta relación me indica que es prerrenal, esa insuficiencia renal aguda. No se olviden que puede ser o prerrenal, o puede ser renal, o puede ser posrenal. El FENA, si es menos del 1%, es prerrenal, o en su defecto hay una nefropatía por contraste, ¿sí? O un síndrome hepatorrenal, ¿ya? O una glomerulonefrí. Pero si es más allá del 2%, se trata de una necrosis tubular aguda, ¿ok? Esto es muy importante, esto es muy importante en el contexto de poder diferenciar dentro de lo que sería una prerrenal de una necrosis tubular aguda, ¿ok? Entonces, otro de los estudios o de los exámenes que son importantes es el eco, ¿sí? Una ecografía o una tomografía renal, ¿sí? Obviamente, sin contraste, nos podría ayudar sobre todo a establecer las características morfológicas de esos riñones, ¿sí? Si están aumentados de tamaño, si están en tamaño normal, si están reducidos de tamaño, si hay una alteración de la relación córtico-medular, eso más apoya riñones pequeños, con alteración de la ecogenicidad, alteración de la relación córtico-medular, eso apoya más un problema crónico antes que un problema agudo. En los riñones de un daño agudo están normales o grandes, más bien dilatados, ¿sí? Hay que tener... Esto nos ayuda justamente la imagen en este contexto, ¿ok? Claro, habrá otros estudios ya un poco más especiales, como por ejemplo una biopsia renal, sobre todo casos muy puntuales, ¿sí? Cuando no se ha establecido la causa, sobre todo de una hematuria o de una proteinuria. Cuando no se ha establecido la causa de una hematuria o proteinuria, es clave la biopsia renal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, colegas? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor. En las guías del... Las guías CADIGO, ¿sí? Establecen, obviamente, escalas o, digamos, clasificación de la insuficiencia renal aguda y para eso hay la mnemotecnia, el RIFLE, que habla de riesgo, de injuria, de falla, de lesión y estadio terminal. En términos generales, hay cierta o hay otra clasificación, ¿sí? Que lo establece en estadio 1, el estadio 1, ¿sí? Que es cuando existe, que es lo que les estaba mencionando, una creatinina que aumenta un valor mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro. Esto en 48 horas, ¿sí? O un incremento, o un incremento de la creatinina en un valor mayor o igual al 50%, ¿sí? O un gasto urinario menor, ¿sí? A 0.5 ml por kilo hora. Esto por 6, un tiempo mayor o igual a 6 horas. Esto correspondería al estadio 1. Hay el estadio 2, ¿sí? Hay el estadio 2, donde la creatinina, ¿sí? Se incrementa 2 a 3 veces lo normal, lo normal, ¿en qué periodo? En un tiempo de 7 días, ¿sí? O en su defecto, tenemos un gasto urinario menor de 0.5 ml por kilo hora. Esto en un tiempo, por un tiempo mayor o igual a 12 horas. Esto es el estadio 2 y este es el estadio 3, ¿sí? Cuando tenemos un incremento de la creatinina de 3 veces lo normal en 7 días o en su defecto, ¿sí? O en su defecto, un gasto urinario menor de 0.3 ml por kilo hora, ¿sí? O en su defecto, una anuria, una anuria por un tiempo mayor o igual a 12 horas, ¿sí? O una creatinina mayor de 4. ¿Ok? Esto es prácticamente los diferentes estadios que pueden establecerse, ¿no? Para lo que sería la insuficiencia renal aguda en términos generales, ¿sí? Como ustedes pueden ver, toman en relación los niveles de creatinina en un tiempo determinado, el incremento ya sea porcentual o la, el deterioro del gasto urinario asimismo por un tiempo determinado. Esa es la clasificación en estadios de la insuficiencia renal aguda. Bien, si ya hablamos acerca de la, lo que sería la clasificación, ¿sí? La, perdón, la etiología. Si hablamos ya acerca de la etiología, vamos a decir que tenemos por una parte lo que sería lo prerrenal, tenemos lo renal y tenemos por otra parte lo posrenal. Bien, si hacemos una tablita y ponemos por una parte, vamos a ponerle acá la etiología la etiología y por otra parte los, el estudio que debemos hacer para establecer justamente la causa, ¿sí? En este, en este momento, en este caso, para la prerrenal vamos a hablar, ¿sí? Que la causa básicamente va a ser una disminución en el volumen. ¿sí? Una disminución en el volumen arterial puede haber también una vasoconstricción a nivel renal, ¿sí? Puede haber también cierto compromiso de grandes vasos, ¿ya? Disminución del volumen, por ejemplo, ¿en qué casos? En casos de una hipovolemia, ¿no es cierto? En el caso de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿ya? En caso de una sepsis, ya donde existe una vasodilatación sistémica, eso hablaría de un compromiso de volumen. Por otra parte, por otra parte, en la vasoconstricción renal, por ejemplo, ¿cómo ocurre con los aines, ¿sí? Con los iecas, arados, aquí existe eso. Disminución del volumen, como existe en la hipovolemia, en la sepsis, les decía, en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y grandes vasos, por ejemplo, cuando tenemos una vasculitis, una disección aórtica, ¿ya? Un síndrome compartamental abdominal, bueno, por citar algunas de las causas. En este punto, en este punto, el FENA en el estudio va a ser clave, va a estar menos del 1%, y la relación BUN-creatinina, que es otro de los parámetros, va a ser mayor de 20, ¿ok? Voy a tener también un sodio urinario, un sodio urinario menos de 20, y también una osmolaridad urinaria que va a ser superior a los 500. Son algunos de los, de las, de las formas, ¿sí? Que yo tengo para reconocer que se trata de una pre-renal, ¿ok? Por otra parte, ¿cuándo es renal? La renal a su vez, la renal a su vez, ¿sí? Puede subdividirse en algunas, ¿sí? Específicamente vamos a hacer una, dos, ya, cuatro. Puede clasificarse en una necrosis tubular aguda, ¿sí? Podemos hablar de una nefritis intersticial aguda, ¿sí? Podemos tener una renal que compromete pequeños vasos, ¿sí? Y por otra parte, la glomérulo nefritis, ¿sí? Que es una forma renal de insuficiencia, una forma, sí, renal de insuficiencia renal, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ojo acá, tenemos necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, afectación de pequeños vasos y la glomérulo nefritis. Y en la posrenal, en la posrenal tenemos por una parte que compromete ya sea el cuello vesical o en su defecto a nivel ureteral. ¿Sí? Entonces, ojo con esos, con esos parámetros que de una u otra forma o esa subclasificación que debemos tener en cuenta. Ya en la etiología, en la etiología, en la necrosis tubular aguda, vamos a extender de esto. En la necrosis tubular aguda, podemos ver que son responsables de esto, ya, por ejemplo, la presencia de toxinas, ¿sí? Toxinas como fármacos, por ejemplo, a una isquemia también, toxinas, una isquemia renal, pueden ser causas. Fármacos como, por ejemplo, la anfotericina, también ciertas proteínas podrían ser cristales, por ejemplo, aciclovir, metotrexate, también pueden ser. Y claro, la de contraste entra en esta forma, ¿sí? Entonces, la lesión renal aguda, ¿sí? Inducida por contraste, ¿sí? El contraste genera una lesión renal aguda de tipo renal y de tipo necrosis tubular aguda. No vamos a olvidar esta situación. Y aquí, yo voy a tener, voy a tener un FENA, ¿sí? Un FENA mayor del 2%, ¿sí? Que debo considerar en este sentido, o un índice buncreatinina menor de 20, ¿sí? O en su defecto, puedo tener una osmolaridad urinaria que es menor a los 350, ¿sí? Algunos aspectos que deben, que cumple justamente esta, esta necrosis tubular aguda. Bien, con respecto a la nefritis intersticial, son responsables de esta nefritis intersticial beta-lactámicos, ¿sí? O sea, fármacos también, los aines, los aines, los inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Podemos también tener aquí causas infecciosas como la tuberculosis, ¿ya? Podemos tener también otras como el linfoma, ¿ya? Autoinmunitarias como el shohren, el lupus, ¿sí? Me da una forma de nefritis intersticial aguda. Los aines, miren, nefritis intersticial aguda, el contraste, necrosis tubular aguda. No nos vamos a confundir con eso. Pequeños vasos o enfermedades de pequeños vasos, aquí tenemos émbolos de colesterol, émbolos de colesterol, que puede ser una causa, el SAF, la preeclampsia, ¿sí? Por citar algunos. Y en la glomerulonefritis obviamente todas las, la enfermedad glomerular como tal, ¿ya? En la posrenal, en la posrenal que compromete el cuello vesical tenemos hipertrofia prostática benigna, tenemos el cáncer de próstata, de vejiga, ¿sí? Tenemos la vejiga neurogénica, vejiga neurogénica y tenemos también fármacos anticolinérgicos, fármacos anticolinérgicos. Y que compromete la uretra tenemos el ureter, perdón, neoplasia, ¿sí? Tenemos nefrolitiasis como principales, ¿ya? Adenopatías, ¿sí? Por citar algunos de los ejemplos. El estudio en lo que respecta a la nefritis intersticial, ¿qué va a caracterizar en este punto la nefritis intersticial? La presencia de leucocitos, ¿sí? La presencia de leucocitos, ¿ya? Cilindros leucocitarios, ¿ok? Podemos también tener la presencia de eosinófilos si es por antibióticos, ¿ya? Y linfocitos si es por aines, ¿ya? Eosinófilos si son antibióticos o linfocitos si son, si es provocado por aines, ¿ok? En el caso de pequeños vasos podemos tener eosinófilos, eosinófilos en caso sobre todo de émbolos de colesterol, de colesterol, ¿ya? En aglomerulonefritis aquí tenemos eritrocitos, eritrocitos, ¿ya? Acá en lo que respecta a la posrenal aquí tenemos sedimento, sedimento con o sin eritrocitos principalmente. Entonces, miren, ustedes pueden tener a través de este gráfico de esta tabla algunos aspectos que hablan de la causa de las diferentes formas de insuficiencia renal aguda, prerrenal, renal y posrenal. La renal que incluye necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, enfermedad de pequeños vasos y las glomerulonefritis, ¿ok? Entonces, miren, los aines que han sabido provocar, han sabido provocar una falla renal aguda del tipo nefritis intersticial aguda, a diferencia de lo que sería el contraste, ¿ok? Por favor, a tomar muy en cuenta estas características y sobre todo el estudio que se debe tomar en cuenta en cada una de ellas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas que ustedes tengan? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí, doctor? Sí, doctor. Bien. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente con elevación de creatinina, siempre deben preguntarse ¿esto es agudo o es crónico? Siempre, obviamente, si es que ya lo conocen al paciente y tienen estudios anteriores, les va a ser de mucha utilidad porque van a ver que la creatinina estuvo normal o de pronto ya es un paciente que tiene una crea elevada y simplemente en este ingreso se reagudizó el problema. O sea, sigue siendo crónico pero se reagudizó o simplemente ya sabemos que ha tenido la creatinina alta y listo. O sea, sabemos que es crónico. pero hay pacientes en los cuales ustedes en su vida les han visto y no sabemos si esa crea es reciente o ya lo ha tenido así. Entonces, es importante tomar en cuenta como les decía datos del anamnesis, también físico. Es importante la imagen también en este contexto para saber cómo están la ecuestructura de esos riñones. Con respecto a la lesión renal aguda inducida por contraste, sí, que me gustaría tomar, sacarla un poquito esta lesión renal aguda inducida por contraste, sí. Por lo general esta se presenta en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con adultos mayores, sí, entonces, pacientes con hipotensión. Estos son factores de riesgo para que ese paciente haga una lesión renal aguda inducida por contraste, sí. Aquí generalmente vamos a tener que la creatinina, un incremento en las cifras de creatinina superior al 25% o en su defecto 0.5 miligramos por decilitro en 48 horas. ¿Ok? Esto vamos a tenerlo, esto generalmente dura, dura un periodo máximo de 3 a 5 días, ¿sí? Ahí más o menos se presenta y puede, puede resolverse, puede resolverse al cabo de 7 a 10 días, ¿sí? Aparece entonces a los 3 a 5 días y se resuelve de 7 a 10 días aproximadamente. ¿Ok? Durante mucho tiempo la evidencia ha sido controversial en tratar de una u otra forma establecer una medida de prevención y han usado bicarbonato, han usado líquidos, han usado la N-acetilcisteína. Realmente la evidencia es un poco controversial. Lo que ha demostrado realmente utilidad ha sido la administración de cristaloides, líquidos isotónicos, ¿sí? Líquidos obviamente isotónicos a razón de cuánto? Intravenoso, ¿sí? Intravenoso a razón justamente de 3 ml por kilo hora durante una hora antes, una hora antes y a 1 ml por kilo hora por 6 horas después, ¿sí? A 3 ml por kilo hora una hora antes del procedimiento y 1 ml por kilo hora por 6 horas después, ¿sí? El uso de bicarbonato definitivamente no ha demostrado ser superior al uso de los líquidos o de los fluidos intravenosos, ¿sí? Es importante en este sentido, ¿sí? Que se suspenda, que se suspenda, los diecas, los arados, los aines, los diuréticos, ¿sí? Estos deben ser suspendidos porque podrían exacerbar aún más el problema. Con respecto al N-acetilcisteína, se han utilizado dosis, ¿sí? Se han utilizado dosis N-acetilcisteína, se han utilizado dosis de 1,200 mg vía oral cada 12 horas, ¿sí? Antes, antes y el día del contraste, ¿sí? Antes y en el día del contraste. N-acetilcisteína, 1,200 mg vía oral cada 12 horas, les decía, un día antes y el día del contraste. Realmente la evidencia, les decía, aún es controversial, sin embargo, eso es lo que lo que se se debe utilizar en ese sentido. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Algunos prefieren, sí. Algunos prefieren utilizar contrastes como el gadolinio, por ejemplo, aparentemente más seguro, sin embargo, todo contraste puede lesionar el riñón, sin embargo, este en menos frecuencia que el otro. Sí, algo me iba a preguntar, perdón. parecía que había una pregunta. ¿No? Ok, bien. Entonces, bueno, ya hemos definido nuestra lesión renal aguda, la hemos clasificado, hemos establecido el estudio que hay que hacer en estos casos, la hemos, sí, dividido, también clasificado en estadillos, hemos establecido la etiología y los estudios que se deben realizar en cada una de sus formas, prerrenal, renal y posrenal. Hemos hablado un poco de la lesión renal aguda inducida por contraste con respecto al tratamiento, con respecto al tratamiento. obviamente el tratamiento va a depender de la causa subyacente, definitivamente, ¿sí? Si hay una falla renal o una lesión renal aguda, prerrenal, es obvio, ¿no es cierto?, que ese paciente lo que necesita justamente es volumen, corregir sucer los aínas, los a dos, ¿sí? Tratar las vasculitis, entonces, depende mucho de la etiología, si es algo renal, de igual manera, suspender aquellas toxinas o no exponer a medios de contraste a ese paciente, ¿sí? Esa, el tratamiento radica básicamente en, como les decía, tratar la causa. Obviamente, habrá que evitar el uso de aínes, de nefrotóxicos, que obviamente pueden complicar aún más el problema, ¿sí? Es necesario también considerar aquí que puede haber, en el contexto de una lesión renal aguda, puede existir criterios dialíticos emergentes, no solamente en el problema crónico, sino también en, en la lesión renal aguda. Existen, doctores, existen criterios o indicaciones de diálisis urgente. ¿Cuáles son estos criterios de diálisis urgente? Por ejemplo, una acidemia severa, ¿sí? Tenemos una hiperpotasemia, generalmente más de siete, acá un bicarbonato menor menor de diez a doce, ¿sí? O un pH menos de siete veinte, ¿ok? Puede ser también un criterio en este, en este, en este contexto, ¿sí? Intoxicaciones, ya sea por salicilatos, por metanol, ¿sí? Que exista uremia, ¿sí? Uremia, como suele existir en aspericarditis, en la encefalopatía, en las fragias, ¿ya? Eso de usar dopamina con diuréticos para mejorar la falla renal aguda ya es algo que no se debe usar, no existe un beneficio en este sentido, ¿ya? Entonces, ojo con esos criterios dialíticos urgentes, ¿no? Tenemos una creatinina más de siete, una uria más de doscientos, también me está faltando aquí, ¿ya? Creatinina más de siete, uria más de doscientos, una acidosis metabólica severa, un potasio más de siete, una encefalopatía urémica, intoxicaciones, por citar algunas de ellas, ¿ok? Y claro, les decía, tratar la causa subyacente, ¿no? Es importante en este sentido tratar la causa subyacente. Si hay una glomerulonefritis, obviamente que tiene un mecanismo autoinmune de base, los corticoides en este sentido justamente son, es lo que nos va, nos va a ayudar mejorando la función renal. Si la causa es un lupus eritematoso, de igual manera, aunque esto ya me dan más un problema de tipo crónico, pero no se olviden que ese trastorno crónico puede reagudizarse. ¿Sí? Dudas, doctores, al respecto. No, doctor, claro. No, doctor, claro. Muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que saber referente a la, bueno, esto, a la insufía, a la falla renal aguda? Creo que con estos datos que sepan ustedes, los estadios, la clasificación, algunas características, la lesión renal aguda inducida por contraste, el tratamiento que básicamente consiste en tratar la parte o la causa subyacente. Bien. vamos ahora a hablar acerca de la insuficiencia renal crónica. Hablemos un poco acerca de la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo definimos, cómo definimos a la insuficiencia renal crónica? Para definir la insuficiencia renal crónica debemos tener un límite de tiempo y este límite de tiempo es mayor o igual a tres meses y claro, alteraciones o cambios sobre todo a nivel de la tasa de filtración glomerular reducida, ¿sí? reducida menos de 60 ml minuto, ¿sí? Y o un daño ya renal establecido, ¿sí? caracterizado básicamente por la presencia de sedimento, ¿ya? Por pruebas evidenciado en pruebas de imagen, ¿ok? O en términos patológicos, ¿sí? O sea, histopatológicos. Entonces, ojo con eso. Es, en este caso, sería la persistencia de una tasa de filtración glomerular reducida a menos de 60 ml minuto, ¿sí? Por un tiempo mayor o igual a tres meses o un daño renal establecido, evidenciado por la presencia de cambios histopatológicos, presencia de sedimento o una, o alteraciones ya en la imagen a través de, obviamente, una ecografía, una tomografía que hablen ya de un daño renal. Esta es la definición de insuficiencia renal crónica. En cuanto a la causa, en cuanto a la causa, hemos visto que la diabetes mellitus representa el 45% de los casos. La hipertensión arterial, ¿sí? Eh, representa el 27%. Enfermedad glomerular representa el 10% y una enfermedad intersticial representa el 5%. Una enfermedad de riñones poliquísticos, ¿sí? Puede representar un 2%. ¿Ok? Entonces, eso por ponerles algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces, miren, la diabetes mellitus y la hipertensión son las principales causas de insuficiencia renal crónica en el mundo, ¿sí? No solamente en el país, en el mundo. Por eso es que estos dos, estas dos patologías como antecedentes orientan mucho al diagnóstico y a pensar que el problema es crónico. Diabetes en el 45% de los casos e hipertensión en el 27% de los casos. ¿Ok? Esto con respecto a algunas de las, de las causas que pueden estar presentes. ¿Cómo es la clasificación de, o los estadios de la insuficiencia renal crónica? Los estadios de la insuficiencia renal crónica van a depender básicamente de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, tengo el estadio 1, donde la tasa de filtración glomerular es más de 90 ml minuto. Tengo la 2, que está de 60 a 89. La 3, ¿sí? Que está de 30 a 59. La 4, de 15 a 29. Y la 5, ¿sí? Menos de 15 ml minuto. ¿Ok? Esto es importante. En la 5 prácticamente es candidato a diálisis. Es candidato a diálisis. ¿Ok? En la 5. Ahora, a esto, a esto también es importante sumar el estadio, sumar el estadio de albuminuria. Albuminuria. Entonces, en la literatura ustedes han de haber revisado los estadios de la tasa de filtración glomerular en la insuficiencia renal crónica. Ahí viene una tablita de colores. Una tablita de colores que habla del estadio según la tasa de filtración glomerular y, por otra parte, en base a la albuminuria. Le pone ABC, estadio, qué sé yo, 1A o 1B. Sí, dependiendo si el paciente está con menos de 30 mg de litro o si está entre 30 y 299 o si está mayor o igual de 300. En este caso, la albuminuria ¿no? Menos de 30, de 30, 299 o más, mayor o igual a 300. Entonces, esto lo va poniendo como A, como B y como C. Entonces, si yo digo que un paciente tiene el estadio 2B, quiere decir que su tasa de filtración glomerular está entre 60 y 89 y su albuminuria, ¿sí? su relación albúmina creatinina, ¿sí? Su relación albúmina creatinina está contenida entre 30 a 299, ¿sí? Entonces, así tiene que, digamos, estadificarse a la insuficiencia adrenal crónica en base a la tasa de filtración glomerular y en base a la relación albúmina creatinina. ¿Ok? ¿Alguna duda está ahí? No hay dudas. Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, los signos, los síntomas de un paciente que se encuentra en uremia? ¿Ok? Dentro de estos síntomas yo puedo tener generales, puedo tener cutáneos, puedo tener neurológicos, puedo tener cardiovasculares, puedo tener hematológicos y puedo tener metabólicos. ¿Sí? Una serie de sintomatología en este sentido. Por ejemplo, los síntomas generales yo voy a tener aquí náusea, vómito, voy a tener anorexia, ¿sí? Voy a tener un hedor urémico. ¿Ok? En los cutáneos puedo tener lo que se conoce como la escarcha urémica, que no es otra cosa sino cristales blancos en la piel que se van depositando. ¿Sí? Puedo tener también prurito, calcifilaxia, ¿ya? En lo neurológico yo puedo llegar a una encefalopatía, ¿ya? Puedo tener neuropatía, estos pacientes tienen neuropatía, convulsiones, trastornos del sueño, trastornos del sueño. En los cardiovasculares puedo tener pericarditis, hipertensión arterial, puedo tener dislipidemia, ¿ya? Miocardiopatía. En los hematológicos tengo anemia, una anemia normocítica, normocrómica, puedo tener también una hemorragia, ¿sí? No se olviden sobre todo con una uria más allá de 150-200, hay un fenómeno que se llama trombastenia. La trombastenia es una incapacidad de las plaquetas para agregarse. Es decir, yo puedo tener 300 mil plaquetas pero no me sirven para nada. Si puede haber un sangrado que esas plaquetas no hacen nada, están inhibidas de su capacidad de agregación. Eso es una trombastenia y eso se presenta con una uria mayor de 150-200. Por eso, estos pacientes pueden tener episodios de sangrado, sobre todo puede haber un sangrado digestivo, ¿sí? Es muy frecuente en estos pacientes, tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Metabólicos, comienza a elevarse el potasio, comienza a elevarse el fósforo, comienza en este caso a elevarse la PTH, comienza a bajar el calcio, lo que se conoce como un hiperparatiroidismo secundario. El hiperpara se caracteriza por aumento de la PTH, por incremento del calcio, incremento, perdón, del fósforo y un descenso del calcio. Un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Y claro, también tenemos la acidosis, ¿no? Acidosis metabólica, hormoclorémica o con anión gap elevado, que es clásica de estos trastornos. Entonces, miren, toda la sintomatología, todos los signos, los síntomas que pueden estar presentes, ya sea a nivel general, cutáneo, neurológico, cardiovascular, hematológico, metabólico, ¿ok? Entonces, son algunos aspectos que debemos nosotros tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este punto? Deme un segundito, voy a tomar un poco de agua. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, nos quedamos entonces en los signos y los síntomas de uremia, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca del manejo o el tratamiento de estos pacientes. Algo que hay que entender es que aquí sí vamos a estimar nosotros la tasa de filtración glomerular. Pueden ustedes utilizar fórmulas como COCROV, como MDRD, como CKD EPI. ¿Cuándo la una y cuándo la otra? No sé si algún rato se han preguntado ustedes cuándo ocupo MDRD, cuándo ocupo COCROV-GOLD. Una de las más usadas es COCROV-GOLD, perdón, definitivamente. Sin embargo, se ha visto que MDRD, ¿sí? MDRD y la de COCROV-GOLD, ¿sí? MDRD es más específica que COCROV-GOLD, ¿sí? Sobre todo en pacientes que no tienen desnutrición. Y esto es importante. Si el paciente ustedes le ven que no tiene desnutrición, utilicen MDRD. En sus calculadoras médicas que se hayan descargado o que las utilicen, ahí pueden encontrar esta fórmula. Pero la de COCROV-GOLD en cambio es muy útil cuando el paciente tiene desnutrición. Esto es importante ¿por qué? Porque entre estas dos, la única que relaciona el peso y de hecho de todas, la única que relaciona el peso y el género es COCROV-GOLD, ¿sí? Entonces, no se olviden que la creatinina, la creatinina no es otra cosa sino el producto de degradación final de las proteínas. Si yo tengo un paciente que tiene una desnutrición calórico-proteica, es decir, tiene bajas proteínas, su creatinina va a estar falsamente baja también, ¿sí? Sobre todo esos adultos mayores que están en estado caquético, ¿no es cierto? Que tienen una albúmina por el suelo y la creatinina está de 0,4 por poco, 0,4, 0,3 y decimos, no, ese riñón está perfecto. Eso es mentira, esa creatinina es un espejismo, está baja porque no hay proteínas y los azuados son producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, tengan cuidado ahí. Si a ustedes, a un paciente con hipoalbuminemia, le corren de pronto un MDRD, ese MDRD va a estar sobreestimado, les va a dar unos valores fantásticos en pacientes adultos mayores. en cambio, le corren un cocrop-gol, supongamos, con MDRD me va a dar 80, 90 y con cocrop-gol les va a dar 40. O sea, es una diferencia abismal. Por eso, cuando tengan un paciente con enfermedad, perdón, con desnutrición calórico-proteica, utilicen cocrop-gol porque ese me da el peso, ese relaciona el peso y ahí lo que en un paciente con desnutrición necesito el peso. ¿Sí? Y si no hay desnutrición, entonces utilicen MDRD. ¿Ok? Entonces, esos pequeños detalles, tómenlos en cuenta. Otro aspecto es que, como estos pacientes vienen ya utilizando un sinnúmero de medicamentos, no solamente por ser hipertensos, no solamente por ser diabéticos, ¿sí? Es necesario ajustar las dosis de medicamentos, doctores, a la tasa de filtración glomerular. Nunca se olviden de eso. Todos los fármacos, ¿sí? Casi todos tienen un ajuste para la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Eso es importante. Si son antibióticos, de igual manera, ajusten, eviten utilizar nefrotóxicos, los aines, los nefrotóxicos, antibióticos mismo también, como los aminoglucósidos. Todo ajusten. Si son yecas guarados, eviten usar con un clírenx menos de 30 ml minuto, ¿sí? Yo sé que, sobre todo en diabéticos, por su efecto antiproteinúrico, los yecas guarados van bien, pero, sobre todo en estadios tempranos, ¿no? Ya con un clírenx menor de 30, es decir, 4 o 5, un estadio 4 y 5, más bien va a reducir aún más la tasa de filtración glomerular por la vasoconstricción que generan estos al inhibir al angiotensina 2, que es un potente vasodilatador, pero al estar inhibido hay una vasoconstricción. Entonces, con menos de 30 ml minuto, eviten usar yecas, eviten usar agadosis, sobre todo porque van a retener potasio. No se diga espironolactona, ¿no? Mucho cuidado. En estos pacientes mucho cuidado con la hipercalemia. La hipercalemia les puede generar arritmias fatales a estos pacientes como una fibrilación ventricular y el fallecimiento concomitante, ¿sí? Por eso estos pacientes tienen una tasa de mortalidad cardiovascular muy alta, muy alta, no solamente por arritmias, por enfermedad ateroesclerótica misma, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido, eventos cerebrovasculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de igual manera, los anticoagulantes tengan cuidado. Lenoxaparina con menos de 30 ml minuto, eviten usar, ¿sí? Entonces, son algunos de los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta el momento, ¿sí? De manejar ya integralmente a este tipo de pacientes. No se olviden que van a estar anémicos y que su anemia es una anemia por deficiencia de eritopoyetina que es obviamente una hormona que se produce a nivel de las células yuxtaglomerulares en el tubo contorneado distal, ¿sí? Entonces, tengan cuidado. Aquí, lo que necesita el paciente es eritopoyetina y la eritopoyetina, la dosis va de 80 a 120 unidades por kilo trisemanal. Supongamos, pesa 60, 6 por 8, 48, 4,800, como 5,000. 5,000 unidades trisemanal, lunes, miércoles y viernes. Algunos prefieren, cuando ya están en diálisis, lo dan después de la diálisis, ¿sí? Pero si no están en diálisis, más o menos esas son las dosis para que ustedes puedan administrar la trisemanal. La eritopoyetina se usará hasta tener una hemoglobina de 11.5. Este es el techo. Más allá de eso, no puedo usar ya eritopoyetina. Si sigo usando eritopoyetina y mi hemoglobina está más de 11.5, hay éstasis sanguínea, es decir, hipercoagulabilidad o una sangre muy espesa, por llamarlo así, y que puede predisponer a ese paciente a eventos tromboembólicos. Cuando ya tengan una hemoglobina que está bordeando el 11.5, suspendan temporalmente esa eritopoyetina porque si suspenden, después de unos meses otra vez va a caer la hemoglobina. Pero tienen que estar ahí monitorizando. He tenido pacientes que están utilizando eritopoyetina y su hemoglobina ya está en 13. Eso más bien, por favor, predispone a eventos tromboembólicos. Tengan mucho cuidado en ese sentido. Estos pacientes por su hiperparatiroidismo secundario van a tener niveles bajos de calcio. Hagan un aporte de calcio de 1.5 a 2 gramos de calcio. 1.5 a 2 gramos de calcio, por favor. De igual manera, su dieta tiene que ser baja en potasio, no más allá de 2 gramos de potasio, no más allá de 2 gramos de sodio, no más allá de 600 miligramos de fósforo, ¿sí? 2 gramos de potasio, 2 gramos de sodio, 600 miligramos de fósforo, 1.500 miligramos de calcio, ¿sí? De 0.6 a 0.8 gramos por kilo de proteínas, ¿sí? Y de 30 a 35 kilocalorías en 24 horas. Esto por kilo de peso, ¿no? 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso en el día. Más o menos esos son los requerimientos. Y si ya el paciente tiene ya un estadio 4 o 5, tiene que haber restricción de líquidos, ¿sí? De 1.000 a 1.200 ml en 24 horas, por favor. ¿Ok? Entonces, 2 gramos de sodio, 2 gramos de potasio, 600 miligramos de fósforo, 1.500 miligramos de calcio, de 0.6 a 0.8 gramos por kilo de proteínas, de 30 a 35 kilocalorías por kilo en 24 horas y una restricción hídrica de 1.000 a 1.200 ml en 24 horas. ¿Sí? Son algunos de los requerimientos nutricionales que podemos o que debemos utilizar en estos pacientes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Eviten en estos pacientes, retomando la anemia, eviten las transfusiones en estos pacientes a menos que tengan una hemoglobina menos de 7, ¿no? Obviamente a veces quieren transfundirle con 8, con 9, no, no. Esos son valores basales ya para ellos prácticamente que solamente van a mejorar con o que deben mejorar con el eritopoyetina. Tengan mucho cuidado. La transfusión, digamos, a discreción en estos pacientes, no. Van a sobrecargar hídricamente a ese paciente, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Ok. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vamos a continuar en nuestra próxima clase con algunos otros aspectos de la insuficiencia renal crónica. Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Doc, una pregunta. En caso de que presenten dolor los insuficientes renales crónicos, he leído un poco que también está contraindicado o no está tan recomendado el paracetamol. En esos pacientes, ¿qué se podría dar? Ok, a ver, tú puedes utilizar paracetamol en pacientes con insuficiencia renal crónica máximo hasta 2 gramos en 24 horas, máximo. Sí, puedes utilizar paracetamol, pero máximo a 2 gramos, a diferencia de 4 gramos que podrías utilizarlo en un paciente con una función renal normal, por decirlo así. ¿Ya? Y siempre hay que establecer en qué punto ya tú le empiezas a manejar de esa manera. Con un clírense más de 30 ml minuto, sí, entre 30 y 50. A ver, vamos a hacer una distinción. Con más de 50, quédate con las dosis habituales del fármaco, con más de 50. De 30 a 50, sí, obviamente reduce las dosis a un 50%. ¿Ok? Entonces, y con menos de 30, obviamente evita en lo posible por el alto riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, paracetamol, sí puedes usarlo máximo hasta 2 gramos en 24 horas. Analgésicos, en ellos, los opioides débiles como el tramadol. Por lo general, con paracetamol hasta 2 gramos y tramadol, tramadol, si no se ajusta para la función renal, así es que no hay problema. Aquí, AIN es negado, definitivamente AIN es negado. Con eso, puedes establecer, con eso puedes hacer analgésia en estos pacientes. Opioides o paracetamol máximo hasta 2 gramos, ¿sí? Chéverdo, gracias. ¿Alguna otra duda? Y siempre tienes que tener en mente ajustar las dosis. Casi todos los fármacos necesitan ajustes, casi todos. Por ejemplo, metformina con menos de 30 ml al minuto está contraindicado, metformina en los diabéticos. Con 30 a 50 ml al minuto puedes dar hasta 1.000 y con más de 50 sí podrías dar obviamente hasta los 2.000 que puede, perdón, hasta los 2.000, sí, hasta los 2.000 que podrías usar en estos pacientes. bien, si no existen más dudas les agradezco por su atención, nos vemos, nos veríamos en nuestra próxima clase. Tengan ustedes buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.